...probablemente esta secuencia... ...le recuerde a esta otra... ...una de las escenas más famosas de las que se han rodado en Hollywood... ...efectivamente se trata de un guiño que el fotógrafo Antonio Limiñana... ...y Bodas Alcoy han querido hacer a la película El Soltero... ...sólo que en este caso no es Crisodón el protagonista de esta comedia... ...el que huye de decenas de novias ansiosas... ...por casarse con un alérgico al compromiso... ...que si finalmente pasa por vicaría heredará 100 millones de dólares... ...esta vez el escenario de la secuencia no ha sido San Francisco sino Alcoy... ...algunas de las calles más transitadas de la ciudad... ...como la Plaza de España, la Alameda y San Jorge... ...estuvieron cortadas durante el domingo por la mañana... ...para realizar esta divertida sesión fotográfica... ...el objetivo era recrear esa conocidísima imagen... ...para ilustrar el cartel de la próxima Tenimboda... ...la feria en la que se pueden encontrar las principales tendencias... ...y novedades para bodas, bautizos, comuniones y otras celebraciones... ...un evento que acogerá el Hotel Reconquista... ...durante los días 8 y 9 de febrero. Este evento se ha organizado para hacer el cartel anunciador de la feria de Tenimboda... ...que se hace en el Hotel Reconquista el día 8 y 9 de febrero. Este cartel será el cartel anunciador de la feria... ...y se publicará a partir de esta semana en todas las redes sociales, prensa y compañía. El año pasado cogimos a una novia y la metimos bajo de una piscina... ...para hacer el cartel anunciador... ...buscamos algo llamativo que rompa un poco con la monotonía. Este año vimos una película que se llama El Soltero... ...y por eso la sesión se llama El Soltero... ...en la cual un chico corría y detrás iban mogollón de novias. Nos gustó la idea, nos va con el tema de la feria... ...y por eso propusimos hacer esta sesión de fotos para el cartel. Han sido 25 las modelos que vestidas de blanco inmaculado... ...como manda la tradición y peinadas y maquilladas por Julia Pérez y Raquel Zulima... ...se han lanzado a correr detrás del soltero de oro. No faltaba detalle para estas novias, aunque en lugar de tacones, eso sí... ...hacía falta un calzado algo más cómodo para participar en la carrera... ...sin riesgo de sufrir un accidente. Pues la verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante... ...no me la imaginaba a lo grande, tan grande, pero me ha encantado... ...y hasta repetiría y correría un kilómetro más... ...que sé que les ha gustado correr y nada, me ha encantado la experiencia... ...y a ver si Antonio nos deleita con otra experiencia así. Ha sido impresionante todo y no sé, una experiencia única... ...es diferente a lo que se suele hacer las sesiones de novia. Porque lo importante aquí no era cazar al novio, sino pasar una mañana de risas... ...que quedará inmortalizada en una curiosa fotografía... ...que no tardaremos en descubrir. ¡Te importa! ¡Te importa! Gracias.